Salve Bueno Hoy, bueno Habíamos hecho ya un anuncio En el muro de Facebook Ahora lo hacemos por aquí Una breve charla No breve, merecería mucho más Seguramente haremos otra Pero queríamos anunciar La edición En España De la traducción La versión De Las Flores del Mal De Baudelaire Hecha por el gran poeta español De Barcelona Pedro Alcarria Viera El cual me honra con su amistad Y que ha editado Ediciones Vitruvio De Madrid Una editorial extraordinaria Creo que hubo una Seguramente de las mejores editoriales Que publica en lengua castellana En lengua española Que ha editado a su vez El poemario Del propio Pedro Pedro Alcarria Viera Que es Camada Que hemos leído algunos poemas Tiempo atrás Y también ha editado Luego La traducción La primera traducción castellana De las ciudades tentaculares Del poeta belga Del poeta belga Paul Verhaen Así que ahora Lo ha hecho Una versión Notabilísima De Las Flores del Mal De Baudelaire No solo Las Flores del Mal Sino que ha incorporado También Creo que por primera vez En una edición Una versión En castellano De Algunos poemas sueltos Pero sobre todo De Lo que Los epigramas De 1864 El final de su Lamentablemente Corta vida Que tituló En latín Como solía emplear Y como Sabía Se sabía hablar Todavía Bastante En esa época Amenitatis Bélgicae Esto es Amenidades Bélgicae Que no son Precisamente Amenidades Sino son una serie De Epigramas Muy duros Sobre Bélgica Y que iban a A Incluirse En el libro Que él estaba preparando En esos años Al final de su vida Que era Pobre Bélgica Pobre Bélgica Ya que detestaba Bélgica País que yo Por cierto Tengo un gran afecto Por sus escritores Porque estuve allí En fin Por la comida Por Simenon Por la cerveza Estela Artois Por los pintores Por la ciudad de Bruja Pero bueno Pero Bodelear Lo veía Políticamente Como una suerte De Que lo era De versión extrema Cuasi paródica De La democracia Liberal Como un apéndice Que por otro lado Inglaterra Contribuyó a su Creación Ya que es un estado Creado En 1830 Que por supuesto Pertenecía antes Era parte de la provincia De Flandes De los Haburgo Del Imperio Habúrgico Bueno Recuerdo uno solo Que no está aquí En las Amenitatis Que son Poemas Un epigrama Todos los belgas Se parecen a Voltaire Este Bodelear Bueno Así que incluye Estos epigramas Creo que por primera vez Traducidos al castellano De Amenitatis belga Belga hay Poemas diversos Y este Bueno Ha hecho una Traducción Respetando la rima No solo la métrica Sino la rima La métrica Fundamental Pero la La rima Cosa que como bien Explica Pedro El prólogo Excelente prólogo Muy Preciso Muy Encundioso Muy Nada pedantón Sino muy concreto Como debe ser Un prólogo Este Se extraña Que muchas Versiones Creo que casi ninguna Hasta ese momento De los poemas De Bodelear Se había hecho De manera rimada Y cosa que no es Como pasa con el italiano O también con el francés Albert Terlok En castellano Sin idiomas Latinos No es tan Difícil Este Conservar la rima Aunque Pedro Se esmera aún Todavía más En esto Este Y conservar la rima En general Por otro lado Porque ya Por llamar poesía Algo que Que se confunde Sobre todo Por estos Por esta Por estos pagos Se confunde El verso libre Con cualquier cosa Con una línea suelta Que ni siquiera Llega al epigrama Pero eso lo hemos hablado Vamos A recomendar Ojalá llegue Se ha distribuido En la Argentina Aunque Por la situación Actual de la Argentina Pedro Lo siento Pero Este Vamos a tener que comprar Un Bueno Este no Porque vos has tenido Este La gracia Amistosa De enviármelo Además con una Lindísima Dedicatoria Que no voy a Reproducir Dada mi Inventerada Modestia Así que De comprarlo Amigos Hacen una Lo que aquí Llamamos una vaca Ponen la guita Entre 15 o 20 Y después lo van Leyen Pero ese es otro tema Es otro tema Bueno La Argentina Hoy es el tema Así que Voy a leer Dos sonetos Que están al comienzo De las flores del mal Dos de los más conocidos Más bellos Más Baudelaire Que son el albatros Número 2 Y el cuarto Poema Que también es un soneto Que son las correspondencias Esta es la versión Entonces De Pedro Alcarriaviera De el albatros Muchas veces Por diversión Los tripulantes Capturan albatros Grandes aves marinas Que escoltan Compañeros de viaje Indolentes Al deslizante navío Sobre las amargas cimas Apenas lo depositan Sobre las tablas Estos monarcas Del azul Torpes y avergonzados Dejan caer Las timeras Sus grandes alas blancas Cual remos Arrastrándose A sus costados Que torpe y débil Este viajero alado Él Antes tan bello Que cómico Y que afeado Uno de ellos Su pico Su pico Con una pipa Amortificado Otro imita Renqueando Al volador Viciado Se parece al poeta A este príncipe De los cielos Que acecha la tormenta Y del arquero ríe Exiliado En el suelo Entre abucheos Sus alas de gigante Caminar la impide Y vamos a Correspondencias La natura Es un templo Donde vivos pilares Dejan salir a veces Confusas palabras El hombre Bosque de símbolos Traspasa Que le observan Con ojos familiares Como largos ecos Que de lejos Se confunden En una tenebrosa Y profunda unidad Basta como la noche Y cual la claridad Perfumes Colores Y sones Entre sí Se responden Hay perfumes Frescos Como carne De infantes Dulces Como boes Verdes Como las praderas Y otros Corrompidos Ricos Y triunfantes Con la extensión De las cosas Eternas Como el ámbar El almizcle El benjuí Y el incienso Que cantan Los arrebatos Del espíritu Y el conocimiento Toma mate Como decimos Por acá Y si no Tomate Un chato De manzanilla Como dicen Por allá Bueno Extraordinaria versión Pedro Felicitaciones Y claro Desde luego Una extraordinaria versión De un poeta Tiene que ser hecha Por otro Extraordinario poeta Así que aquí se cumple La ley Bueno Salve Gracias 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 Gracias